Lo último en Noticias Caracol. Está pasando, usted lo está viendo en Noticias Caracol. Desde Cuba, las FARC anunciaron que será pronta la entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja del teniente del ejército Cristian Moscoso, secuestrado por esa agrupación en el Putumayo. Noticias Caracol conoció que el teniente sería liberado este fin de semana. Noticias Caracol conoció que el teniente Cristian Moscoso Rivera sería entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja por dos negociadores de las FARC que viajarían desde Cuba a las selvas del Putumayo. Alias Pastor Alapé escribió en las últimas horas en su cuenta de Twitter. Subteniente prisionero de guerra en Putumayo pronto será entregado al gobierno. Noticias Caracol pudo establecer que el teniente Moscoso está en poder de unos 25 guerrilleros del Frente 32 de las FARC y las heridas en su brazo al parecer no revisten gravedad. El general Alberto José Mejía, comandante del ejército, dijo que responsabiliza a las FARC de lo que pueda pasarle al oficial. Ustedes también nos garanticen la vida de nuestro oficial y los hago responsable por su seguridad y por su vida. En Mocoa, los organismos de salud están en máxima alerta ante la inminente liberación del teniente Moscoso. Para el caso en particular nos informan que está dispuesta la activación del protocolo para la liberación del militar. Estamos a la espera de que surta efecto. Altas fuentes del gobierno le dijeron a Noticias Caracol que este operativo maritario en el que el teniente Moscoso volverá a la libertad no implica la suspensión de operaciones militares en el Putumayo. Se determinará un corredor especial para que las FARC entreguen al oficial secuestrado.